Hoy en día hago este video para hacernos reflexionar un poco sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Mi nombre es Marisol Garay y tengo 14 años. Yo fui víctima del bullying. Nunca creí que iba a llegar tan lejos el video, yo solamente lo hice porque me surgió del corazón hacerlo. Y bueno, yo creo que Dios como que me puso ese pensamiento en mí de tratar de como alertar un poco a las personas sobre lo que está pasando. Porque tal vez nosotros lo miramos y no sabemos, pero a veces, qué sé yo, nosotros como que hacemos la vista ciega muchas veces en esa situación. Tratar de no quedarse callado y no hacer la vista ciega y tratar de hablarlo con otras personas y no esperar a que otra muerte suceda. Empezar a trabajar. ¿Consideraste que podías llegar a tomar esta repercusión, realmente viralizarse de esta manera? No, no, no creí que iba a llegar tan lejos. ¿Y cuál es tu mensaje? Porque sos una persona muy joven, de corta experiencia, pero ¿cuál es el objetivo que vos puntualmente perseguías con él y el mensaje profundo, no? Bueno, yo la verdad lo que buscaba con esto era, más que todo, tratar de hacer, de concientizar un poco los papás para que ellos inculquen más las normas de convivencia en sus hogares. Porque tal vez es más que todo en base a eso, en base a la educación que le dan los papás en sus casas. Y era eso, que trataran de prestarle más atención a sus hijos, porque tal vez, si bien andan bien en sus casas, pero no saben tal vez lo que les sucede en el colegio. Tratar de preguntar o saber cómo se manejan en el colegio. Te pido que no te quedes callado, porque tu vida es muy valiosa, no sabes lo que vale tu vida. Te pido que no te quedes callado, porque tu vida es muy valiosa.